Vista rápida para Cybertron 21 Transformers Legacy Wreck-N-Roll Fossilizer Master Dominus Un repintado y remoleado del Kingdom Ractonite Para obtener un esqueleto fósil viviente de Mastodonte Yo soy fan de los Fossilizers Por eso estaba emocionado cuando JT Prime 17 anunció su llegada Pero quedé algo insatisfecho por el eco que utilizaron El color nuevo está perfecto Pero no me gustó que utilizaran gris para las otras partes Ya que lo hace similar a Ractonite Otra cosa que no me gustó de Master Dominus Es que retiraban el conector de 5mm Que estaba ubicado detrás de su cabeza Esto le permitía a las otras variantes de este molde Como Ractonite y Clareus El poder combinarse con los otros Fossilizers En el Combiner Fossil Definitivo Mostrado en una de las transmisiones de Hassel Aún con todo ello es una buena edición Para una colección de Fossilizers Claro está si eres fan del tipo de figuras De lo contrario es un pase fácil Ya para finalizar Pasamos a revisar su límite de tecnología Fossil Utilizando al Legacy Break Enerul G2 Universe Redfoot Como ejemplo La configuración a utilizar ya dependerá De las preferencias de cada usuario Esto fue Vista Rápida para Servetro 21 No olviden seguir a nuestra página de Facebook Seguir en nuestro blog Y suscribirse a nuestro canal de Youtube Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!